Hola mis panas yo sé que se estarán preguntando por qué no he subido vídeo y es porque youtube me quiere volver a cerrar el canal y yo sé que algunos se preguntarán por qué y es porque como luego se parecen las texturas push me ponen un copyright youtube me quiere cerrar el canal pero no se preocupe porque me regresaron mi canal con la condición de que no pudiera vídeos que se parecen así que voy a cambiar de contenido si tú te quieres de suscribir yo te entiendo pero si te quedas yo te lo agradezco de todo corazón y pues bueno eso sería todo nos vemos hasta la próxima a través de la gran oscuridad